Seguimos informando y esta vez tenemos que hablar acerca de lo ocurrido en la zona de Reducto San Lorenzo. Indignación total fue lo que se vivió el día de hoy en las diferentes redes sociales. Esto se viralizó luego de que nuestro medio publicara un reporte ciudadano en el que se observa a un gato siendo justamente torturado por una persona, por un hombre a quien estamos ya viendo en imágenes que fue capturado por uno de los presentes. Y bueno, escuchemos justamente y veamos todos juntos lo que ocurría en una cancha de fútbol en la zona de Reducto. Bueno, y todo indica de que aparentemente se trataba de un balde que utilizaban los presentes como champañera. Esto ocurrió frente mismo al domicilio del propietario de este gato. Hablamos de Francisco Loeb, quien finalmente conoció el caso gracias a que se viralizó el video que se transmitió a través de C9N. Y él mismo hoy habló acerca de lo que ocurrió. Él dice de que pudo identificar a la persona que se puede observar en el video que fue captado por otro sujeto, quien también es conocido suyo. Y estas personas quisieron luego intentar comunicarse con él, pero él no atendió las llamadas. Y obviamente realizó la denuncia pertinente ante las autoridades, tanto de defensa animal como también ya incluso ante la Fiscalía y también la Policía Nacional sobre este caso de maltrato contra este gato que es identificado con el nombre de Rubio. Escuchemos lo que decía Francisco Loeb al respecto de lo ocurrido. Sería en frente mismo a mi casa. Y ahí yo reviso la red y me doy cuenta que es mi gato, el que es sufrir eso. Y la idea es que ninguna mascota pase nuevo por eso. Porque quizás no podamos saber qué piensa él, ni qué sintió, pero sabemos que pasó mal. Y yo también al ver el video me dio impotencia. Entonces la idea es que no vuelva a pasar algo así. Y él está con mi mamá ahora. De defensa animal se acercó ya a mi casa. Ya le inspeccionaron médicamente. Está bien, vamos a decirle, en todo sentido. Está un poco soqueado, nomás hice en ello. Por el trauma que pasó, pero está bien ahora. Y bueno, tras la intervención de la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Animal, se pudo identificar a estas dos personas. La persona que habría filmado este video fue identificado como Pablo Gómez. Y gracias al propietario de este gato, se pudo también identificar al que realizó esta tortura. Y se trata de Oliver Jiménez, quien inclusive su fotografía y también sus redes sociales ya fueron puestos a conocimiento de todo el público en general, que los acercó prácticamente a través de las redes sociales. Y el día de hoy, representantes de la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Animal estuvieron buscando a Oliver Jiménez. Primeramente fueron hasta la residencia, donde los recibió la madre de este joven, Oliver, y dijo que él ya supuestamente no vive en ese lugar, por lo que tuvieron que optar por ir hasta su lugar de trabajo, que es el lugar que estamos observando en este momento, una carpintería ubicada a pocos metros nada más de su vivienda. Y bueno, escuchemos lo que decían los intervinientes, porque no pudieron encontrar a Oliver, porque según el propietario de esta carpintería, él no se encontraba en su puesto laboral. Escuchemos las palabras de la doctora Romina Rejala y el abogado Pedro Rodríguez. Nosotros lo que procede es que nosotros le haremos acta con el denunciado, que es el agresor en este caso, y a partir de ahí se inician los procesos, los procesos judiciales. Esto pasa al Ministerio Público y ellos continúan con el procedimiento. La ley 4840 contempla sanciones, de hecho que la infracción a la ley misma es un delito de acción penal pública, corresponde tanto a nosotros como también al Ministerio Público la investigación y la persecución penal, ya exclusivamente a ellos. Hay sanciones, como te dije, de nuestra parte existe la sanción administrativa, un eventual proceso sumario en el cual se le da derecho a réplica, justamente por eso estamos acá. Para darle derecho a réplica a él, para que él pueda dar su versión de los hechos, recolectar todos los datos que él considera también importante agregar, y nosotros como institución tenemos un procedimiento sumario en el cual se le puede aplicar una sanción administrativa, una multa, ¿verdad? Y también, en paralelo, eventualmente llevar estos datos al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie la persecución penal del hecho, ¿verdad? Y es ahí donde comienza una eventual imputación y posteriormente ya el Ministerio Público encuentra, ¿verdad?, que si se dan todos los presupuestos para que él pueda ser enjuiciado por esto, ¿verdad? Y bueno, era lo que decía el abogado, en este caso representante de la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Animal, que el día de hoy por lo menos tuvieron tres denuncias graves y están trabajando en torno a estos casos de torturas en contra de animales aquí en Capital y también en el Departamento Central.